Hombres y mujeres con la palma se riman Hombres y mujeres con la palma se riman De aquí para allá Y aquí están Marisol Ospina Castro Sí, ella es Bella princesita Y la orquesta original es Hijos del Perú Sí Bailaremos, gozaremos en este Santiago Como en esta noche de Santiago Dando una vuelta y otra vueltecita Cantando, bailando y basando Bailaremos, gozaremos en este Santiago En esta noche de Santiago Dando una vuelta y otra vueltecita Cantando, bailando y basando Con las salteritas y salteros Arriba las manos tomaremos Cantando, bailando en los dos sanarios Esta noche gozaremos en este Santiago Vamos Oscar Lizarro y siempre por Lima Pásame esa cajita de cerveza, salud Arriba las manos, arriba los brazos Una vueltecita, dando la vuelta, dando la vuelta Bailaremos, gozaremos en este Santiago En esta noche de Santiago En esta noche de Santiago En esta noche de Santiago Tanto una vuelta y otra vueltecita Cantando, bailando y basando Con las salteritas y salteros Arriba las manos, arriba los brazos Arriba las manos tomaremos Cantando, bailando en los dos sanarios Esta noche de Santiago Esta noche gozaremos en este Santiago Alejandro Chávez y familia James Flores Pichón Bailaremos, gozaremos, bailaremos Gozaremos, gozaremos, bailaremos Tomaremos, gozaremos En esta noche de Santiago Todas somos sorteritas codiciadas Gobaremos, bailaremos Tomaremos, gozaremos En esta noche de Santiago Todas somos sorteritas codiciadas Vamos Marisol Ospina Castro Esa cinturita mamá Grabando para Producciones Pongar Ay, ay, ay Ay, qué rico taiga Shandy Sabor Sabor